Hay un sistema de cloaca hecho por la provincia hace 10 años y hace mucho tiempo que tiene derrame cloacal. Por falta de mantenimiento de la misma provincia y de la DIPA, hemos hecho el reclamo varias veces. Y la situación es que hay muchos chicos que ya han... hay casos de hepatitis. En el dispensario están anotados los casos de hepatitis por el tema del derrame cloacal. No hay una solución por parte del gobierno y la DIPA tampoco. Los vecinos de este barrio cordobés viven como pueden. La mayoría de los niños sufren diferentes enfermedades respiratorias. Es Valentín y tiene un problema en el pulmón que le salen unas manchas por el asunto de la cloaca. Señora, ¿siempre hay este olor acá? Siempre, hace 10 años ya. ¿Y cuando hace calor es peor? Ahora tenemos que tener que estar las ventanas, todo se agrada porque no podemos comer, nada. ¿La situación esta la viven desde hace mucho? Sí, prácticamente de que se instaló el barrio del lado. O sea, nosotros no tenemos nada en contra del barrio del lado. El tema es el problema de las cloacas. Yo, por ejemplo, tengo la casa en la esquina y tengo que soportar todo este líquido en la esquina de mi casa. Y no es un rato, es las 24 horas del día que está saliendo esto. ¿Los desbordes cloacales vienen del barrio del lado? Claro. La planta que está ahí en la esquina no está funcionando ahora. Antes funcionaba, además ponían una guardia ahí y ahora ya levantaron todo lo que había ahí. Y ustedes, como pueden ver, se han limpiado el campo, han tapado toda la calle con la basura que han sacado del campo y ya empiezan a cocer por los dos lados ahora los líquidos. ¿Cómo hacen con los niños? Porque hay muchos niños en el barrio. ¿Cómo hacen? Bueno, ese es el mayor problema que tenemos. Recién decía Antonio de los casos que están asentados en el dispensario y del otro nenito que todavía sigue internado. Los chicos hay que tener controlados todo el día para que no se metan.